Vino Marcelo Ebrard, ándale la corcholata, que feo se oye, que feo se oye, pero bueno, una de las corcholatas, así los bautizó Andrés Manuel López Obrador, estuvo aquí en el informe de Pedro Campo, que no creía que iba a llegar a Zacatepec, bueno, dijeron, wow, si vino, si vino Marcelo, y también allá fueron los morenistas, a rendirle pleitesía, darle su ramo de flores, echarle ahí incienso, inclinarse ante el gran Tlatoani, Marcelo Ebrard Casaubón, ya sabe usted, presidenciable, mírelo, lo llenaron de flores, ¿en dónde habrá sido esto? Porque aquí no se tiene esa tradición. Bueno, el tema es de que estuvo aquí Marcelo Ebrard, y lo interesante también es que ahí el dirigente nacional de cañeros de la CNPR aprovechó para decirle que apoye la producción de etanol. Bueno, pues el presidente de la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR, Carlos Black Jagger Ayala, pidió este viernes en Zacatepec al canciller Marcelo Ebrard, presente en el lugar, apoyar a la industria azucarera para producir etanol. Hay la oportunidad de producir biocombustibles a partir de la caña. Se puede elaborar etanol de caña, que podría servir como oxigenante de las gasolinas, y ser parte de la matriz energética en la transición energética del país, que debe analizarse para implementar políticas públicas en el país, para poderlo desarrollar, dijo el dirigente cañero. Sin duda, en la caña de azúcar hay muchas oportunidades, pero el sector requiere estabilidad, certidumbre, y sobre todo políticas públicas que sean congruentes hacia objetivos que nos tracemos en la industria, productores y gobierno. Bueno, ¿qué le parece usted? Vamos a ver qué dice Marcelo. Ahorita no puede ser nada. Él es canciller, es encargado de relaciones exteriores, ¿verdad? Pero, pues ya, ya, se están haciendo ahí todas las organizaciones, los grupos políticos, pues ya están viendo también a quién van a apoyar. Y bueno, en esta ocasión, ahí estuvo Marcelo Ebrard, y aprovecharon este informe para hablar del sector cañero. Después estuvo en Cuernavaca, ¿verdad? Sí, en el parque Chapultepec. En el parque Chapultepec. Bueno, pues ahí tiene, ahí lo tiene su estampa. Si usted no se enteró, pues ya no pudo ver a don Marcelo, que no estuvo con su carnal, o a lo mejor sí, lo llevó, y estuvo ahí con los productores de caña.